Cada vez que invertimos en seguridad, estamos asegurando un mejor futuro para ellos. Durante esta administración, los esfuerzos para mejorar las condiciones laborales de nuestra policía nos han permitido contar ya con siete nuevas delegaciones y una nueva Escuela Nacional de Policía. Un palacio, un palacio, definitivamente no hay palabras para expresar la felicidad que nos da a todos los santacruceños de tener una delegación tan linda como esa, porque en realidad en comparación a la que había anteriormente, a la que ahora tenemos. Liberia, Santa Cruz, Pérez Celedón, Alajuela, Sarapiquí, Esparza y Guararí en Heredia pasaron de tener edificios insalubres y hasta declarados inhabitables por el Ministerio de Salud a contar hoy con delegaciones modernas y que permiten brindar un mejor servicio a la ciudadanía. En construcción están Palmares, Pontarenas, Parrita y Carrandí en Limón, donde pronto contarán con nueva infraestructura. A estas alturas debo decirles que ya las últimas cuatro están o construyéndose o con orden de inicio con limpieza de terrenos y demás. Les hablo por ejemplo de la delegación de Carrandí que ya tiene para finalizarse aproximadamente en febrero con un 60-70% de avance. Sentimos que nos pertenece un bien, un activo que realmente viene a embellecer la comunidad. Permitiendo que muchas comunidades que nunca tuvieron instalaciones como estas, hoy cuenten con espacios para la acción de la policía de una gran comodidad y en algunos casos de una gran hermosura. Son casas que las y los policías merecen durante el tiempo que están en su trabajo, más allá de las que ya tienen con sus familias. Felicito al gobierno, al ministro por haber puesto interés en darnos una delegación mejor.